Cagito Rizzatti, bueno, finalizó lo que fue el primer entrenamiento de la mañana al día sábado puesto 25 para vos, contame bueno sensaciones de lo que dejó esta salida a pista para ustedes ¿Cómo va? ¿Todo bien? No, una vuelta digo, una taja así que, tátima porque lo que nos falta es girar con el Camaro en esa sola vuelta pude ver poco así todo, no fue mal a la vuelta, lo sentí bien al auto pero bueno, ahora es como que quedamos sin un entrenamiento que era clave para nosotros así que vamos ahora al último que nos queda para tratar de girar la luna que se rompió la taja, es como cambiar la completa pero bueno, vamos a tratar de aprovechar el último entrenamiento antes de ir a la taja para poder dejarlo bien balanceado Bien, ¿qué fue lo que sentiste? ¿en qué momento se rompió? ¿algún cambio? ¿cómo fue ese momento? No, no, acá saliendo la recta se sintió un ruido y se rompió la caja así que ahí tuve que parar Bien, bueno, así que todo lo que queda al día para aprovecharlo y tal vez tomarse este fin de semana como prueba entre comillas, ¿no? Sí, sí, tal cual, llegamos con lo justo, pero bueno, uno una vez que está en la carrera quiere hacer lo mejor, siento potencial en el auto, como que estamos bien pero bueno, falta avanzar un poco antes de clasificar y agarrar confianza también Bien, se cambió la curva a uno respecto a lo que fue el año pasado ¿te gustó esta modificación? ¿entra al más rápido? ¿cómo lo viste vos? Sí, sí, mejor porque antes íbamos casi por la tierra, ahora por lo menos en asfalto se quedó bastante más rápida la pista, así que nada, es peligrosa porque la goma, la vida también pero bueno, es cuestión de confianza, tal cual como te dije, lo que me falta es revelar así que tenemos algo